El amor divino es un tema inagotable, por eso contempla cada día esas pinceladas que del Señor recibimos. Hola, buen día. En esta mañana de 28 de noviembre, la meditación lleva por título, Un toque especial. Está basada en Mateo 25, versículo 15. Dice así, A uno de ellos le entregó 5,000 monedas, a otros 2,000, a otro 1,000, a cada uno según su capacidad. Más de una vez me he quedado asombrada al ver ante mis ojos la manifestación magistral de un talento. Recuerdo, por ejemplo, una ocasión en la que escuché conmovida a un niño de apenas 4 años de edad arrancar melodías increíblemente hermosas a un viejo piano, como si fuera una cascada de armonía que descendía del trono de Dios. ¡Qué talento! He visto a personas, y seguramente tú las hayas visto también, hacer cosas maravillosas usando sus manos para pintar, modelar, tocar un instrumento, tejer, dibujar o crear una artesanía, entre otras expresiones artísticas. También hay personas que tienen voces virtuosas, pues de ellas nacen cantos que arroban el alma y deleitan los oídos más refinados. Y otros, no menos virtuosos, realizan proezas mentales memorizando fechas, números, datos, nombres, sucesos y palabras. A estas manifestaciones las llamamos talentos, y de las personas que las tienen decimos que son talentosas, con dones o capacidades especiales. La palabra talento proviene del latín talentum, que era el nombre que se le daba a una moneda de oro. Me gusta pensar que cuando Dios nos creó, nos dio como legado esas moneditas de oro, que son en realidad capacidades para hacer cosas. Todas, absolutamente todas, hemos sido tocadas por Dios, y poseemos talentos que, como parte de la búsqueda de sentido en la vida, es necesario desarrollar, poniéndolas al servicio de los demás, para nuestro crecimiento y, sobre todo, para glorificar a Dios. Tal vez tu realidad te ha llevado a pensar que no tienes ningún talento. Tal vez has recibido tantos mensajes negativos respecto a tu falta de capacidad que te has convencido a ti misma de que no tienes ningún talento. Frases como, No haces nada bien. No sirves para nada. Eres inútil. O eres un fracaso. Son algunos de los mensajes que a veces recibimos y que nos hacen dudar de nosotras mismas. E incluso, creer que cuando Dios nos creó, fue parcial y arbitrario. Pero, ¿sabes? Ese no es un concepto bíblico. Dios nos da talentos a todos para que los usemos en su obra. Que otros no los sepan valorar, no significa que no los tengamos. Nadie puede hacerte sentir inferior sin tu consentimiento. Lo que Dios piensa de ti está por encima de lo que las personas te digan. Que el Señor te bendiga. Renuévate cada mañana mediante una pincelada del amor divino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!